Pa rellva pa rellva pa rellva Hola amigos, hoy quiero enseñaros las partes de la casa así que os voy a enseñar mi piso, a ver si os gusta, seguidme Al entrar por la puerta tenemos el recibidor Este es el pasillo donde están las habitaciones Las habitaciones para dormir se llaman dormitorios Y aquí tengo un estudio para estudiar y trabajar Este es el baño y este más pequeño sin ducha es el aseo Si tenéis hambre aquí está la cocina Y este es el comedor Hay casas que tienen separada la zona de comer de la sala de estar que es donde yo he hecho la siesta porque están los sillones y la televisión Por las escaleras de aquí subimos a la buhardilla Y esta habitación donde guardo todo lo que no uso es el trastero Mi apartamento tiene una bonita terraza con vistas a la ciudad Bueno, vamos a repasar las partes de la casa Bueno amigos, me voy por el ascensor Hasta luego, nos vemos a la próxima